...información en vivo desde Puente Piedra, como lo has señalado, nos encontramos en este instante en las casetas de peaje, donde precisamente se está realizando el cobro con total normalidad, pese a la orden de suspensión del cobro de estos peajes, como tú lo has señalado con anterioridad. Hemos consultado con el personal de la caseta al momento de realizar el pago, si se les ha dado algún tipo de indicación, ellos nos han señalado que no han tenido mayor información, a ellos se les ha indicado que continúen trabajando con total normalidad y eso es lo que vienen haciendo, pese a que, como tú lo has señalado, hay bastante fastidio por parte tanto de los residentes de Puente Piedra y de todo este sector, como también, por supuesto, de los transportistas. Hay que precisar también que, de hecho, en declaraciones exitosas el día de ayer, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, había señalado que la empresa Rutas de Lima se estaba burlando de todos los peruanos porque no estaba respetando la decisión del Poder Judicial que ordenaba la suspensión de este cobro de peajes y de igual manera hay que precisar, como tú lo has indicado, que mediante un comunicado, Rutas de Lima ha indicado que no van a responder, es decir, que van a continuar trabajando con total normalidad y realizando el mencionado cobro. Por otro lado, hay que señalar que intentamos conversar con algunos conductores que estaban en este instante pasando por el peaje. Ellos se mostraron bastante fastidiados, bastante apurados, no quisieron dar una declaración como tal, sin embargo, se notaba bastante el fastidio, incluso pudimos percatarnos que uno de ellos intenta pasar de frente, sin embargo, es detenido por esta pequeña barra de seguridad que cae y eventualmente incluso parte del personal se acerca a conversar con él para que esta persona termine realizando el pago. Hay un ambiente de bastante tensión en este punto a esta hora de la mañana. Pedro, es la información que tenemos en vivo desde Puente Piedra, informó Jean Carlos César Ego para Exitosa en los 95.5 de la FM La Bosque Integral Perú. Gracias por ver el video.